Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Si es Medellín. Finaliza la Feria de las Flores, pero acá les contamos dónde podrán encontrar las silletas que participaron en la edición número 62 del desfile de silleteros. Las cerca de 550 silletas que participaron ayer en el desfile de silleteros estarán exhibidas durante estos días en Plaza Mayor, la Caja de Madera y la Plaza Interamericana. Todo ha sido muy agradable, vine con mi familia, desde acá estamos todos, todo muy chévere, muy bacano. Esta feria es inolvidable, esto es para todo el mundo prácticamente y es un evento muy bonito. Silletas tradicionales, emblemáticas, monumentales e infantiles se pueden encontrar en este lugar. Hermosísima, hermosa, hermosa, hermosa. Quedé fascinada para volver. Es súper, súper lindo, nos consideramos muy afortunados de haber tenido la suerte de haber llegado a la clausura de un festival tan lindo. Este es un espacio gratuito para turistas y propios, quienes podrán tomarse fotografías y apreciar las silletas.